muy buenas a todos aquí estamos otra vez un nuevo episodio de demon souls episodio número 11 y nos vamos hacia la zona a la zona de atria sub la atria superior la torre de la atria que como sabéis también hicimos ya la primera parte de esta esta zona vale y ahora pues nos tocaría avanzar y completarla entonces vámonos a la atria superior aquí era el ese bosque era como una bruja que se se duplicaba y pues nada pues vamos allá zona que desconozco también no quería ver mucho pero bueno por supuesto para borbazinga siempre ayuda pero ya os digo que no no he mirado mucho más no mirado lo que tengo que hacer ya que esto parece como que hay varias zonas no quizás tendré que ir moviendo al madero es famoso what 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 es ese río o qué es eso qué susto tío qué susto me ha dado el bicho este no qué susto me ha dado cuidado cuidado porque carga de equipo 40 vale 88 no vale 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 tengo tengo aún para para cargar cosas vale vale genial vale pues me ha puesto fino el amigo aquí a ver hay varios caminos vale por aquí es por donde he venido no por aquí acabo de pillar esto por lo cual solo queda este camino ahora vale pues hay como una como las que son gárgolas tío bueno vale y ese corazón le hago daño pero bueno voy a por ella tío porque era emboscada pensaba que eran mucho más fuertes la verdad me he cagado cuando la he visto vale aquí habrá otra supongo míralo te he visto te vi amiga vale parece que son las que tienen ojos rojos parece que solo le pasa a las que tienen ojos rojos cuidado quizá ahora aquí sería momento de volver otra vez la de el de ladrón porque no sé lo que habrá aquí es como un corazón enorme tío ¿habéis visto? no sé dónde voy aquí hay algo especie añeja aquí hay un camino que supongo habrá un enemigo aquí esperándome no me imagino pero bueno ah pues no anda mira hay un camino aquí vale bien esto supongo es para que te des cuenta pero quiero mirar antes el otro lado a ver qué hay si hay otro camino o qué bien bien aquí se puede subir aunque yo creo que no sé si hemos de subir o bajar no tengo ni idea cojona cojona la zona cojona vale es por ahí es por ahí supongo el camino a ver no sé si tengo que darle a esto no parece que le haga ni cosquillas no parece que le haga ni cosquillas o sea que hay un camino ahí abajo pues voy un momento no no tengo prisa se puede entrar pues voy a seguir un momento el camino ese a ver qué había ahí esto es por donde he entrado vale vale bien con cuidado míralo fácil bueno yo como no veo que los gps sean tampoco muy bestias anda no pues oye mira aquí hay uno porque ya no le doy que hay ah mira que él también tiene flechas toma chaval ajá 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 uff 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 cuidadín a ver ¿me puedo hacer matar esto? ah no tiene vida no no es como no le haces nada nada a estas no se mueven yo creo bueno pues mira estoy pillando una de almas aquí genial piedra lunar piedra lunar al final pillo materiales pero que a mí estos materiales no me sirven para nada con esta con este arma otra cosa es que luego con otras armas que pueda ir haciendo ya por si vuelvo a jugar el juego pues pues me sirven ¿no? bueno pues mira he permeado un poquito más y el camino vamos ahora a por el camino principal así está guapo esta zona es bonita me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho vale vamos a subir vamos a subir vamos a subir porque abajo a ver realmente o sea es como que abajo se puede ir porque hay cosas ahí abajo un camino de haber pero bueno no yo no lo veo ahí hay otro se desestabiliza se desestabiliza alma de guerrero y ahí hay otro este le voy a dar a ver si llego y ahí hay otro es que se les ve eso sí son tan grandes que se les ve bien cuidado cuidado que me la lía y es que hay de los que te tiran de los que te tiran cositas vale vamos guau ahí hay algo ya antes de nada me voy a cargar oh no le hace nada tío ay dios que la he cagado creo yo creo que la he cagado yo creo que la he cagado a ver ya caí dos que hay dos vale a ver a ver vale vale pues más almas perfecto pues aquí no sé si ya vendrá un jefe o qué vale que no que no que no que no que pasó tío vale como un ascensor vale me lo había imaginado vale vale hay unas piedras hay que ir soltando las cadenas genial oh ya lo estoy viendo jaja ya estoy viendo algo interesante aquí creo creo que esto es un ascensor amigo esto me gusta mucho esto me gusta mucho esto es un atajo tío no hacia donde va no lo sé pero pero bueno hostia baja hasta abajo el todo que bueno no mira y esta zona que asco de zona no 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 sé dónde estoy estoy perdidísimo ya que zona más siniestra también como ha cambiado no no malo bien, vale, piedra de ojos efímeros genial no, pero la verdad es que no es una zona donde los enemigos sean muy duros, yo por lo menos no lo percibo así mira, tal vez por aquí lo que pasa es que antes de ir ahí, quiero ver si me he dejado algo porque aquí he matado a un tío que había por esta zona no sé si había algo más, voy a mirarlo ya que estoy bien, no, aquí es como que está totalmente corrompida esta zona aquí están, esto está protegiendo algo que ha muerto anillo de resistencia a la peste, eso es bueno este sí que es bueno, me hubiera ido muy bien en la otra zona al final donde nos cargamos a a la tía esa que por abajo está todo lleno este, supongo que este es suelo si caemos aquí abajo también, ¿no? no pillaríamos peste o lo que sea bueno, de momento lo que parece es que he encontrado un nuevo camino vale, me ha pillado vale, hay otro ahí bien todos muertos todos muertos por aquí ¿qué hay aquí? hierbas de luna ya, ahora voy, ahora sí que voy cargado de cosas ya vale bueno, pues vamos a entrar aquí es un boss ya no ya todo corrompido es como otro camino oh, oh, pagos ya no ahí está no tío, 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 tío tío oh, joder como me ha puesto, ¿eh? como me ha puesto el mago, ¿eh? casi me mata el cabrón es que claro, ya estos necesitan tres hostias, ¿eh? para que mueran vale, pues seguimos seguimos, seguimos con cuidado, ¿eh? vale vale ¿eh? como pero si aquí es por donde he entrado que, que, que no entiendo nada de como o, eh ah, ¡ay! Pues eso que he hecho, he hecho una vuelta tonta o algo y he vuelto más atrás, es muy tonto. Se ha aparecido bien, pero es igual, cuidado, que asco tío. Cuidado, cuidado, amigo, vale, 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 mira, ya trae aquí otra gargolita ya. Cuidado, aquí sí te tiraré por el puente. Ahí, ahí, que venga, que venga, baja, baja. Ven, ven a verme, amiga. Muerte. Una emboscada, amigos. Vamos, vale, bien. Hay otra por ahí, eh. Está aquí. ¿Qué pasa? Dejan de todo estas, eh. Todos dejan gárgolas. No se llamo gárgolas, no es complicado, pero... Dejan un montón de cosas, eh. Vale, aquí a lo mejor ya será la siguiente torre con la otra cadena, ¿no? Hay con cuidado, uy. No, ah, sí, sí, el ascensor está aquí. Vale. Yo no sé si en el otro lado hay algo. De ver. Vamos a mirarlo, ¿no? Ya que estoy. Mira, a ver. Ah, es que hay. Ah. Bueno. Yo creo que primero tengo que subir aquí, eh. Para cargarme otra cadena. Mira, no voy a ir al otro lado porque... Espera que venga. El ascensor. Por favor. Cuidado. No me fío. Nada, eh. Pero nada, venga. Veas Han un montón de almas Tío, como me muero ahora Con la de almas estoy pillando aquí Míralos Ala, fuera 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 Y para tu casa Bien Y otra cadena, no sé cuántas hay Se fue Se fue Ya está Adiós Hemos leopardo Adiós Murió Ah, muy bien Muy bonito ¿Esto va a por mí ahora? Puede ser No sé Vamos a mirarlo Venga Seguimos por aquí ¿No? ¿El camino? Supongo que es este Quiero pensar que es este Claro Buah ¿Será un atajo? Espero que sí Espero que sí Vale Ah, mira Hostia, qué bueno Me he tirado aquí Vale No, porque No entiendo yo Que será allí ¿No? Donde tengo que ir Ahora tenemos que entrar A la central Donde estaba el corazón Que ya no está ¿No? Vale Lo bueno es que En teoría La archipiedra está ahí Igual todo esto Ya no tengo que hacerlo Vale Qué bien Acabo de encontrar esto Vamos a seguir con el tema Flechas Que me ha ido muy bien Para qué Para qué no usarlas ¿No? Si están Esto es lo que ha salido Del corazón De Del Bicho Cuidado 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 Vale Ya Creo que Se Ahora En teoría El atajo Que había pillantes Por aquí Lo bueno Es eso Que no A ver Tonto No Ya me he Cagado Un Debería Debería Ver El mismo Una Entrada Ahí Vale Genial muy bien esa piedra aquí en el aire se ha quedado ahí vale y aquí hay otra no lo sabía se muere muy rápido pero aquí no es el corazón aquí ya está muerto así se puede pasar a mío de la avaricia que bueno este es buenísimo o este es para farmear más te dan más almas lo bueno no van a ser enemigos te dan más almas genial aquí es como que explotan ya, le das el tercer golpe los primeros vamos a agarrarlo vale es que realmente no son poderosos si va rápido como tengo la katana es muy rápida con lo cual no les das ni tiempo por dónde es tío esa es la cuestión el problema es que no sé por dónde debo que ir vale creo que aquí ya lo he visto todo lo cual ahora nos vamos para allí me parece o no o no tampoco un poco perdido de aquí ahora donde tengo que ir aquí no tengo ni idea no tengo ni idea que aquí claro, si al menos hubiera un ascensor o algo ope, espérate a ver que no hay nada no hay nada no sé tío, el corazón se ha ido a la mierda, pero no sé qué tengo que hacer ahora por arriba otra vez, quizás qué lío, ¿no? espérate, será eso de ahí, ¿no? a ver, voy a subir estoy perdido estoy muy perdido ahora es no hay nada espérate, ¿por aquí? todo claro, por aquí donde estaba aquí el corazón verdad Venga más almas de héroes, vamos allá. Vale, es por ahí, es por ahí. Ahora lo he entendido. Vale, vale. Espérate que no me caiga ahora. Joder, la escala me da miedo. What? No, 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 no. Que baje él, eh. Va a tener que bajar él, eh. No voy a ir, eh. Vas a bajar tú, chaval. Mira, mira, mira. No sé dónde estoy, eh. Toma ya, chaval. Menudo soy. Genial. Especia fresca. Estos de rojo. Yo creo que no vuelven a salir, ¿no? Estos. Muy bonita esta zona, eso es verdad. La verdad es que visualmente es de las zonas más espectaculares. Para mí, igual que voletaria. Zonas que más me gustan. O sea, por aquí sabía yo que... A ver si puedo ir. Pero no matarme. No te creo, loco. Bueno, tampoco estaba muy... Tampoco me iba a hacer mucho daño. Ay. A ver qué me da. Pues mira, más almas, tío. Es que hay un montón aquí. Genial. Seguimos. Vale, aquí ya está el boss fijo ya. Pero antes he visto que... Aquí hay más cositas. Vale, lo bueno de esto es que... Si me matan... Como hemos desbloqueado ya esto, llegar aquí tampoco lo veo tan lejos, ¿sabes? Especia añeja, tío. A ver, ¿qué es esto? Me dan tantas que... Que esto es algo para aquí, ¿no? Ya. Consuela para recuperar una temporada... Ah, no, esto es para magia. Es que esto es para magos, tío. Yo no soy mago. ¿Qué ponemos en objetos? ¿De acaso yo pongo el fuego? El fuego siempre funciona, tío. El fuego siempre acaba funcionando. Pues bueno, vamos a probar, ¿no? A ver... El jefe sí que he visto que es, porque me gusta verlos antes. Tengo una idea. Que sé que son como unas gárgolas, como las gárgolas de las Roles. Pero como que te pueden tirar, ¿no? Que es fácil que te tire. Destollador. Venga. Vamos allá. Vamos allá. ¡Has rotulado! ¡Has rotulado! ¡Has rotulado! Me he curado, me he curado, vale. Cae. ¿Cómo? ¿Qué es por aquí? ¿No es esto? ¿Qué es esto de esta, tío? ¡Me pega coña, eh! ¡No veas, eh! ¡Ay, ay! ¡Qué hacéis ahí! ¡Ay, no veo! ¡Me he curado! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Buah, ya viene otro! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Oh, no! ¡Me cago! ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Qué es esto de esta, tato, tato? ¡No le doy! ¡No le doy! Inmortales. Son inmortales, chaval. Estoy fallando, eh. Vale. 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 ¡Corre! Estos chetos, eh. ¿Están? Vale. Que suban ellos, tío. ¡No! No muere, tío. Que no muere, que no muere, tío. Que no muere. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Venga, uno menos. ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro dónde está? ¿Dónde está el otro, tío? No tengo ni idea. Míralo, está ahí. Qué bueno. Me ha quedado ahí bobeado. Pues me ha ido muy bien, eh. No le hace nada a su hinchas, chaval. No le hace nada a su hinchas, chaval. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que no veo! ¡Una cámara, tío! ¡Qué combate más mierda eso! ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¿Este cubierto? Que venga él. No, no va a venir, eh. Yo no voy a venir. No, no voy a rearle. No puedo arrearle. Vale, cuidado. Vale, vale. Bien. Sin prisa, sin prisa. Quita magia. Me he dado. Adiós amigo Adiós amigo A ver si le hago algo con esto Vamos joder Creo que le ha pegado la llama esta Ahora si joder, ahora si Ahora si, me cago en Me cago en Vamos allá Te logro, te logro Todo jodido el amigo Venga vamos a curarlos Tocamos archipiedra Ya la tenemos Pero esto no se ha acabado aquí Torre de marfil A ver que queda por aquí por hacer Tengo 29.000 Un momento, ahora vengo Gracias, adiós Para subir de nivel Personajillo ¿Qué tal amigos? Muy bien, muy bien Hostia, combate jodido este Me ha gustado, me ha gustado Era más desafío Lo que pasa es que es muy caótico Me cuesta fijar la Me cuesta fijar la cámara Mira la de almas que he pillado estos Guau Voy a gastarlas todas Guau, mira como he puesto Genial Genial Buscáis Después tocar Vamos a Uno más de destreza Y 40 Lo completamos Mira, mira, mira que bien Ya nos ponemos A 30 de vitalidad 30 resistencia 40 de destreza Se ha hecho bien, se ha hecho bien Lástima que la espada Que me jode que los materiales sean tan rácanos Dando materiales Si que me jode mucho De un momento a reparar el arma Y a comprar flechas Que me he quedado casi sin flechas Puedo forjar armas Reparar Repar Todo Comprar A comprarle flechas Vale Vale Ya no le quedan al tío Ya este tío, mira Vamos a Ya que estoy aquí Vamos a organizarnos Cositas Todo lo que tengo aquí Que esto Solo me ocupa espacio Yo no lo voy a usar No por el momento Mira la Ostia, que guapa No? Oh, que bonita Esto por si vas a fuerza A la flamígera Que bonita Muy, muy guapa Esta Estoque de guardamanos Que bonita también Un estoque con intrincados diseños dorados Usados en rituales Lo utilizan los miembros de una sociedad secreta Tiene que explorar el poder de las almas Está encantado con un potente hechizo Y la guadaña de guerra Toma ya Vale Pues mira esto Esto de aquí Yo los virotes no los uso Fuera Me han dado Una máscara de oro Una máscara de oro con delicias explotaciones Eso lo pueden llevar a los miembros de mayor rango de una sociedad secreta Que intenta explorar el poder de las almas Esto lo mejor es para Para hacer algo luego Y aquí tengo el de Ja Que bien Mira Tengo dos repetidos Pero he pillado el de la avaricia Este lo que hace es eso Que te da más almas cuando las pillas Y una oración también Hemos pillado Esto claro Esto es para magos Yo es que no tengo milagros Con lo cual lo voy a guardar Porque no lo voy a usar Bien Gracias amigo Pues si tienes un corazón de oro Vamos a volver Porque nos queda solo algo Una fase para completar esta zona Ya también tendríamos esta archipiedra completada Y lo logramos Claro No se que viene ahora Me ha gustado este boss La verdad es que He tenido suerte que se ha quedado bugueado un poco Y al final solo me han atacado dos Solo me han atacado una de las dos La otra se ha quedado ahí En la barrera Uy ¿Esto que es? Lo que es? Lo... Bueno Este está invocando Riendo Este será el boss con el que tenemos que luchar Supongo Vale ¡Hombre! ¡Qué bueno! Esto lo he visto en algunos En el Dark Souls no salía esto, tío Lo... Es como que le había dado toda la energía, ¿no? Ostia, qué bueno ¡Eh! A ver esto... Eso ya no hace falta ni eso A ver esto... Eso ya no hace falta ni eso Ostia, no, este no, este no, este es un mago, tío Pero este es el jefe, este es el enemigo, este es el boss Bueno, tiene fuerza, podría ser, eh No, no, le he echado mucho a la vez ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Cuidado, cuidado! Lo siento, pero yo con estos paso de... una liada de masticidad, una de vida que ya habéis visto, la vida que quitan, eh Toma ya ¡Joder! Me acaba de dar 3000 almas Imagínate Vale ¡Pesa, hombre! O sea, morir ya, hombre ¡Pesa, tío! ¡Mierda! Pero esto... esta zona, tío, ¿en serio? ¡Toma! Bueno, ya Creo que hay otro Toma ya ¡Ah! Que tenía algo aquí Especia fresca, tío Vale, ¿está aquí ya el boss o qué, tío? ¡Joder! ¡Uf! ¡Cuidado! Hostia, me ha quedado vida, ¿no? Va por mi, eh Ya, le quito bastante vida, eh ¡Oh, oh, oh, oh! Cuidado, cuidado que tiene la magia por magia si que cuidado que me hace daño a mi la vía no esta para todo tío es uno más monje ancestral demonio derrotado bueno la de sillas que hay aquí liadas bueno la de sillas que hay aquí liadas saludamos muy bien pues ala otra zona completamente hecha tenemos el alma a ver si hay algo por aquí no parece sillas que se podían destrozar a lo mejor si destrozó si ya se encuentran estos ya son de atrecho vale vale pues nada nos largamos hostia que zona más está muy bonita esto es muy zona me recuerda mucho a blasfemos esto vale nos vamos al nexo lo hemos logrado otra vez ya está lo tenemos pues nada una archipiedra más completada con lo cual si no me equivoco solo nos queda una por hacer que será volver a voletaria y terminar la zona final teoría sería hacer ya el pabellón interior que acordaros que no podíamos ir porque había una niebla que nos dejaba hasta que no tuviéramos una alma de un archidemonio pues no tenemos una no tenemos cuatro ni más ni menos así que nada en el próximo episodio que posiblemente sea el último nos vamos a enfrentar ya al reto final muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos muy pronto adiós